Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica, este repaso por las informaciones que han trascendido en la región centroamericana en los últimos días y empezamos de esta manera. Comenzamos contándole que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para discutir la situación que se vive en Nicaragua y precisamente en ese escenario, en ese escenario internacional Denis Moncada, el canciller de ese país centroamericano, destacó que la situación de Nicaragua no se debe discutir en el seno de la ONU y veamos qué más dijo el representante de la diplomacia nicaragüense. Nicaragua es estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos. Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Nuestro pueblo ha defendido y sigue defendiendo la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso que hemos venido construyendo. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir y progresar en paz. Tiene el derecho de seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y de continuar con soberanía y dignidad en la lucha por lograr el desarrollo sostenible y el buen vivir de nuestra población sin exclusiones de ningún tipo a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles contenidos en la Agenda 2030. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y por lo tanto promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. Bueno y otro que estuvo presente fue el representante de Costa Rica en Naciones Unidas. Hablamos específicamente de Rodrigo Alberto Carazo, el embajador de Costa Rica en este organismo internacional, quien instó al gobierno de Nicaragua a retomar el diálogo, a restablecer el diálogo con las diferentes facciones para salir del conflicto que se vive en este país centroamericano. Veamos qué fue lo que dijo Rodrigo Alberto Carazo. Urgimos al gobierno de Nicaragua a restablecer las condiciones para que el diálogo entre todas las partes sea posible. En atención a las actuales circunstancias, Costa Rica no puede permanecer silenciosa. Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones estipuladas en diferentes pactos y principios de derechos humanos. Costa Rica urge una pronta reacción de parte del gobierno nicaragüense y de la comunidad internacional para atender esta grave situación que no es sostenible. Continuaremos alzando nuestra voz hasta que la razón, el buen juicio y el respeto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua. Bueno y otro que también externó su criterio y participó en esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue Félix Maradiaga, el opositor, el analista político, quien reveló algunas situaciones que se han venido dando desde que empezó la crisis el 18 de abril anterior y veamos qué fue lo que le dijo a nuestro canal, a nuestro canal aliado en Nicaragua 100% noticias. Entonces el hecho de que se ha llevado a Nicaragua nos coloca el problema de Nicaragua en una en en un nivel de problemática mundial de otro calibre que nos abre puertas para una serie de acciones y te voy a mencionar por ejemplo algo que la gente debe conocer. Lo que no hubo consenso a pesar de que la mayoría sí lo tuvieron era que el caso de Nicaragua no amerita un riesgo o una amenaza a la seguridad regional. En eso no hubo consenso, pero sí hubo consenso en el en en que cabe dentro del capítulo ocho de la carta de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir el capítulo ocho? Quiere decir que Naciones Unidas puede colaborar con organismos regionales. Concretamente, ¿qué significa eso? De que Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad a partir de ayer le está dando un respaldo especial a la OEA y le está dando y le está dando un espaldarazo para que la OEA continúe con su proceso. Además de eso, tuvimos el apoyo bilateral de países que tienen un enorme peso en la Unión Europea, como es el caso de Holanda, como es el caso del Reino Unido y como es el caso de Francia, que inclusive este último denunció con nombre y apellido casos de secuestro que se han dado de algunos ciudadanos nicaragüenses que son de particular preocupación para Francia. O sea, que en términos muy criollo y muy sencillo, el régimen de Ortega está en un aprieto tremendo y se miraba en la cara de derrota, en la tristeza, como decimos en buen nicaragüense, en la agüevasón que tenía la delegación diplomática que presidía Moncada, porque saben que a partir de que el Consejo de Seguridad escucha un caso, aunque no lleve una resolución, lo remite a otras instancias como son el alto comisionado, como son ACNUR, como son el primer comité de la Asamblea General de la ONU que ve el tema de desarme y bajo el artículo ocho, el respaldo pleno a los organismos subregionales, como es el caso de la OEA. Pero antes, en la previa a esta sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Daniel Ortega le externó a una agencia de noticias españolas que negaba que en Nicaragua hubiese presos políticos. En una entrevista precisamente a la agencia de noticias ACAN-F, el presidente Ortega justificó la detención de opositores y estudiantes aduciendo que los capturaron por delitos contra el pueblo, no por ideología o pensamiento político. También negó la existencia de grupos paramilitares. Ortega declaró que para estar claro, para que el gobierno de Estados Unidos estuviera claro, el narcotráfico está detrás de la hostilidad y la violencia en el país. Es decir, Ortega calificó que quienes están detrás de la crisis que se ha gestado en contra de él es Estados Unidos y el narcotráfico internacional. Nos alejamos de esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el tema en discusión fue Nicaragua. Hablamos de ahora la prensa nicaragüense y es que por su profesionalismo y valentía frente a la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 de Periodismo Independiente a Nicaragua, según lo dio a conocer esa organización. En el anuncio, la Sociedad Interamericana de Prensa también dio a conocer a los ganadores de otras 13 categorías del Premio Excelencia Periodística 2018, que promueve la calidad de los contenidos e impacto de estos en la sociedad. En el caso de la prensa de Nicaragua, el jurado calificador consideró que desde abril está afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso, sin desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega. Las manifestaciones populares contra la administración del presidente de Daniel Ortega también formaron parte de esa cobertura que hicieron varios medios, específicamente varios periodistas, y hablamos del caso del fallecido periodista Ángel Gaona, quien cubría en vivo una protesta en Bluefield, en el Caribe nicaragüense, y lamentablemente murió mientras realizaba esa cobertura en vivo. Al regresar de la pausa le contaremos por qué Jimmy Morales no le renovó el mandato y por qué no deja entrar al comisionado presidente de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala. Esto es Es Noticias Centroamérica y ahí están las redes sociales de CB24 para que nos busque y se informe. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, mediante el sistema de televisión por demanda Roku. Con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Continuamos en Es Noticias Centroamérica y le contamos ahora que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ratificó que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, la CICIC. Justificó las causas que motivaron a su gobierno a tomar esta decisión y veamos cuáles fueron. La organización del Consejo de Seguridad Nacional se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIC en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derechos del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la Agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIC y la designación de un nuevo comisionado, por ningún motivo, afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración, derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Seguimos en este tema y es que además de negarle la entrada a Guatemala al comisionado presidente de la CICIC, Iván Velásquez, Migración de Guatemala además no renovó las visas a 50 funcionarios de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. En redes sociales, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, denunció el hecho indicando que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país no renovó la visa a por lo menos 50 integrantes de la misión de la ONU, entre ellos especialistas, investigadores, abogados, guardaespaldas que son extranjeros y cumplían funciones en la CICIC. Seguimos en el Triángulo Norte de Centroamérica y ahora hablamos de Honduras y es que el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, declaró que su país no va a retroceder en sus esfuerzos para combatir la corrupción. Cuando estuvimos hablando de la masia en las negociaciones y después en el proceso de firma, dije también claramente, en la OEA, de manera pública y antes de manera privada, nosotros necesitamos una misión que acompañe, que nos ayude a mejorar las capacidades de los hondureños, que fortalezca nuestras instituciones, porque ponía el ejemplo, los extranjeros al final se van, pero lo que nosotros necesitamos es que los hondureños hagamos las cosas por nuestra propia cuenta y eso solo se logra formando, capacitando, acompañando al hondureño, pero nunca sustituyendo las instituciones hondureñas. Ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos años, ser reiterativo en eso. Yo aquí hablo por Juan Orlando, que tiene la responsabilidad de servir desde la presidencia y les digo que la lucha contra la corrupción en Honduras no se va a detener y que seguimos nosotros a todos los niveles, en todos los frentes, caiga quien caiga, pero obviamente este es un país soberano y lo que tenemos que hacer es que nosotros los hondureños hagamos las cosas, obviamente con el acompañamiento, el apoyo, pero nunca sustitución de las instituciones hondureñas. Porque si no, si las instituciones hondureñas no son fuertes, el Estado se debilita. La policía de hoy no es la misma de hace 5, 6, 7, 8 años. Las capacidades de inteligencia que tiene el Estado de Honduras no son las mismas de hace 5, 6 años. La capacidad que tienen las Fuerzas Armadas hoy en materia de seguridad no es lo mismo. El Ministerio Público de hoy no es el mismo de hace 5, 6 años. Nos vamos más hacia el sur de la región, específicamente a Panamá. Y es que la ex primera dama de ese país, Marta Linares de Martinelli, esposa del encarcelado expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, declaró en la Fiscalía por una trama de pago de sobornos que implica empresas locales y extranjeras, del cual, por la cual se deslindó y denunció nuevamente que su familia es víctima de una persecución. De acuerdo con los datos de la Fiscalía filtrados a la prensa panameña, una fundación que preside Linares habría supuestamente recibido dineros procedentes del presunto pago de coimas que hicieron empresas locales y extranjeras a cambio de contratos estatales durante la administración de Ricardo Martinelli. El expresidente, de 66 años, está detenido preventivamente en una cárcel de mínima seguridad en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso por un año en razón de un pedido de extradición por causa de escuchas ilegales telefónicas y del cual es procesado en Panamá. Volvemos al Triángulo Norte, pero seguimos hablando de ex primeras damas. Hablamos en este caso de Banda Piñato. Un juez instructor del Salvador ordenó que la ex esposa del expresidente del Salvador, Mauricio Funes, y actual secretaria de Inclusión Social, Banda Piñato, enfrente en libertad un proceso penal vinculado a malversación de más de 351 millones de dólares. La resolución del juez se fundamenta en la ausencia de un peligro de fuga y por la conducta de Piñato en otros procesos. Así por lo menos lo dijo a la prensa Francis Barquero, abogada defensora de Piñato. Piñato se presentó a la sede del juzgado octavo de instrucción de San Salvador, lugar al que fue trasladada, en una ambulancia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde recibe tratamiento médico. El proceso que Piñato enfrenta en este tribunal es por el cargo de simulación de delito cometido supuestamente al denunciar la falsificación de su firma en un documento en la compra de un vehículo relacionado con los fondos cuestionados a su ex esposo. Y bueno, y con esta información hacemos una pequeña pausa. No sin antes recordarle las redes de C24 para que usted se esté informando y también nos informe de lo que acontece en la región. Vamos a la pausa y al regresar le contamos que varios ministerios, entre ellos Hacienda y Comunicación en Costa Rica, unen esfuerzos para introducir la materia tributaria, la materia fiscal a los ciudadanos en un lenguaje más entendible. Les hablamos de esta iniciativa al regresar de la pausa. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Mediante el sistema de televisión por demanda Roku, con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Continuamos en Es Noticia Centroamérica y ahora le contamos que en Costa Rica los ministerios de Hacienda y Comunicación dieron marcha a una estrategia para tratar de convencer a los contribuyentes de la necesidad de la aprobación del plan fiscal. Se trata de los llamados traductores fiscales. Estamos aquí en la avenida central con el programa traductores fiscales, donde cuatro personas del ministerio de Hacienda, expertos en tributación están haciendo la traducción del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, del fiscal al español y del español al fiscal. ¿Por qué? Porque los contenidos del proyecto claramente son complejos y requieren que ese lenguaje técnico sea puesto en un español claro para que las personas entiendan los contenidos, entiendan de qué se trata el impuesto al valor agregado, de qué se trata renta global y todos los distintos elementos que tiene el proyecto fiscal. Vamos a estar en ese sentido aquí en San José durante el día de hoy y durante el mes de septiembre visitando las siete cabeceras de provincia para tener esa cercanía con la ciudadanía y que conozcan los contenidos del proyecto. Y es que el gobierno costarricense dispuso de traductores fiscales para explicar el proyecto a los contribuyentes que caminan por sitios públicos de la capital costarricense. La campaña se extenderá por varios meses en cabeceras también de provincias o de otras provincias en Costa Rica. Además de explicar la reforma y traducir los tecnicismos que contiene el expediente, la idea del gobierno es desmitificar algunas ideas que no son adecuadas. Los traductores fiscales son parte de la campaña. Cada persona cuenta que se transmite por distintos canales y transmite la necesidad urgente de una reforma fiscal tributaria en Costa Rica. Y bueno, para ir finalizando, le contamos que la Iglesia Católica en El Salvador confirmó la posibilidad de que el Papa Francisco visite ese país centroamericano en enero del 2019 después de su viaje a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez afirmó que al sumo pontífice le agrada la idea, pero depende de resolver temas logísticos. Rosa Chávez viajó a Roma el fin de semana para ultimar detalles de la esperada ceremonia de canonización del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero que será en el Vaticano el próximo 14 de octubre. Y allá sondeará la posibilidad de que el Papa, el líder de la Iglesia Católica, visite El Salvador también en enero próximo. Bueno, y con esta noticia en El Salvador y los esfuerzos que está haciendo la curia salvadoreña para que el Papa Francisco visite el Triángulo Norte de Centroamérica, ponemos punto y final a esta edición de Es Noticia Centroamérica. Eso sí, le dejamos acá nuestras redes sociales para que usted se informe y no se informe. Fue un placer acompañarlo durante esta media hora de información y nos vemos en una próxima edición. Armando Gómez cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!